La denuncia que llega hoy lo hace desde la propia policía de Leganés. Nos cuentan que hay un vertedero que hace tan solo unos días dificultó el paso de los bomberos para llegar a apagar un incendio. Bueno, pues como si nada, que el vertedero sigue ahí. ¿David? Pues así es, Inma. Aquí sigue y tiempo que van a tardar en quitar este vertedero porque yo no sé si podéis apreciar los montones y montones de basura que hay. Como tú bien has dicho, hace tan solo una semana y a 100 metros de aquí se producía un incendio en el que no podían apagar ni policías ni bomberos. Julián, buenas tardes. Tú conducías ese coche. ¿Qué sucedió? Pues nos entra un aviso por el 112 por un incendio de pastos que está como unos 700 metros más adelante, al lado de unas parcelas habitadas y para nuestra sorpresa fue que cuando llegamos al cruce de... Bueno, este camino se puede llamar así, llegamos junto a los bomberos y nos comunican que no pueden acceder con el camión cisterna debido a cómo está el camino. Pasamos nosotros muy a duras penas, pero los bomberos a la vista está que es imposible que pasen por aquí. ¿Por dónde accedieron? Pues tuvieron que darse la vuelta por Prado Veros, salir a la 42, hacer un cambio de sentido y entrar por un camino que está al final del todo, que es de Villaverde. O sea, perdiendo un tiempo, pues eso. Tenéis el pueblo lleno de vertederos. Sí, ese es el peligro, que está lleno de vertederos y esto es un peligro para la seguridad, para la salud y ecología, pues una pena. Inma, no sé si podéis apreciar, imagino que ya os habrán enseñado. Todas las ruedas hay productos químicos y es que hay absolutamente de todo. Julián, anoche me decías que en otro vertedero cercano apagasteis un coche, un incendio de un coche. Sí, efectivamente. Se trata muy probablemente de un vehículo sustraído. No sabemos la utilización que se le dio a nivel editivo, pero es un vehículo sustraído. Y no solo es que es el mismo polígono, es el final del extremo de esta calle. David. Habitualmente, tanto ruedas como amianto, vehículos sustraídos, proceden a quemarlos y como aquí no hay control ninguno, pues desaparecen. Dime, Inma. Bueno, yo tengo un dato y es que Leganés es la localidad que más vertederos tiene, todo Madrid. Y lo que me sorprende es que sean los bomberos, que sea la misma policía la que esté denunciando la situación y el ayuntamiento que... Pues ahí vamos, Inma, que también has adelantado, que es lo que le iba a preguntar a Rubén y lo que se estarán preguntando muchos espectadores, ¿no? Que qué hace la policía y el ayuntamiento. Y es que, Raúl, tenéis un problema de personal, vosotros como policías. Pues así es, David. El problema está en que desde el año 2009 no entra ninguna nueva promoción. Somos 60 policías menos en este municipio. Evidentemente, pues tanto la seguridad como el control que tenemos que realizar dentro de nuestras funciones pues es limitado debido a la falta de personal. Nuestros jefes hacen lo que pueden, organizan el servicio como pueden, pero claro, tú lo has visto. También lo que tenemos es lo que está viendo ahora mismo todo el mundo. Ojalá podamos tener más plantilla y esto podamos darle lo que antes le dábamos todo el servicio que teníamos unidades de medio ambiente que se dedicaban a esto. Un segundo. Dime, Inma. Sí, vamos, pero no lo van a recoger ellos, independientemente de la plantilla. Será el ayuntamiento quien tenga que mandar ahí a quien sea a recoger. Que una cosa es que tengan poca plantilla, que no digo que no. Pero que ahí hay más. Que tome nota el ayuntamiento de lo que tiene. Pues así es, Inma. Lo curioso es que al principio de este vertedero, mirad dónde están las fábricas, hay un cartel que pone que se sancionará con mínimo con una multa desde 6.000 euros. Y como tú bien dices, no tiene que ser la policía quien recoja estos escombros. Nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento. Dice que a partir de septiembre se invertirán 1,2 millones de euros para recoger los 360 vertidos que hay en esta población. No sé yo si será suficiente viendo todos los escombros que hay aquí.